Trasante en la afrontada, Ramírez, muy débil. Al remato de zurdo de Santiago, la tiene de Arno Berrina. Ramírez tiene el arco gatillado, siempre en la recámara, el tiro para el joven delantero de Nacional, que probó un par de veces y fueron muy débiles. El pase de Ocampo, cortando el cable rojo, vuelvo a usar la imagen, fue de Araujo, que en la previa hablábamos de esas intercepciones que lo tienen liderando ese apartado estadístico, el volante central de Wanderers, y ahora el partido se detiene porque acusa un calambre, un jugador de Wanderers. 14 minutos del segundo tiempo del alargue, de este segundo tiempo del alargue, en algún momento, en algún partido histórico, se jugaron tres alargues, como por ejemplo, dicen algunos que fue el partido más largo del mundo, es incomprobable, el Brasil-Uruguay de la final de aquella Copa América en la Aranjeira, que se jugó durante 150 minutos. Qué lindo, qué lindo número, 150 minutos. Y hay un partido Peñarol-Santos también. ¿Cómo? Hay un partido Peñarol-Santos, que se dice fue el partido que duró más. ¿En aquella final? Creo que ahí está. ¿De Libertadores? Mucho más no sé, pero creo que hubo golpes, hubo un problema. Sí, creo que Gustavo hace referencia a la segunda final del 62. Ah, ahí está. Bueno, en realidad, Santos ganó en la ida, Peñarol fue allá, no estaba Pelé, Pelé llegó para el tercer partido para hacer algunas cosas. De los tres días el partido, dicen. Sí, y fueron a jugar la vuelta, Peñarol ganaba, y lo que pasó fue que le rompieron la cabeza al juez, y que quedó inconsciente. La vieja Copa Libertadores, ¿no? Claro, el chileno Robles se armó una hecatombe, como decía un programa argentino. Esto todo porque el partido acá está parado, no crea que está jugando. Porque el pobre Leonardo Pais se acalambró hasta la ceja. Exacto. Porque se acalambró, se recuperó, y como se paró, se volvió a calambrar parte del esfuerzo que hizo el número 7 de Wander, que corrió un montón. Para terminar el cuento, bueno, se fueron al vestuario porque el juez no quería dirigir más, pero lo amenazaron de muerte. Así, sin exagerar, lo amenazaron de muerte. Le explicaron algunas cosas. Le explicaron algunas cosas y dijo, bueno, decidió dar por terminado el partido, pero seguir jugando como si hubiera fútbol, ¿no? Que en realidad no. Le dijo al jugador de Peñarol. Pero había que hacer de... Claro. Le dijo al jugador de Peñarol. Miren que ya terminó. Ganaron 3 a 2. Hay tercer partido. Pero juguemos todo el alargue, así no nos matan. Hacemos de cuenta de... Fue así. Jugaron, Santos lo empató y salía campeón. Crecieron ser campeones, no fueron campeones. Por lo menos por ese momento. Y bueno, después se enteraron y los jugadores de Peñarol ya estaban en el Montevideo, ¿no? Dicen que el Pepe sacía, le rompió la cabeza a uno de un botellazo. Todo ese tipo de cosas que pasaban en aquella Copa Libertadores. Wander va por la izquierda. Atacando el equipo bohemio. El 15 que va por la izquierda. Atacando con todo Lucas Morales. Cubre la pelota Rafael García. Falta de Lucas Morales. Tiro libre en la salida para Wander. Para Nacional. Últimos instantes del partido, ¿eh? Parece que nos vamos a los penales. Pero veremos. Todos están veremos porque puede quedar alguna jugada en este partido. En este segundo tiempo suplementario. Que esté apurado Centurión no es algo que me quede muy claro. Realmente no tiene demasiado apuro. Guillermo Centurión, el arquero, tampoco lo tenía antes de Arro Barrena. Entró Pais en una pierna. Miralo correr como puede. Esta típica jugada de Morales que te dice no le facilite las cosas al defensor que está de espalda. Y lo hizo. Nos vamos a los penales. Final de los 120. En el Estadio Centenario. En la final del torneo intermedio. Han empatado 0 a 0. Sin goles. Nacional y Montevideo Wanders. Y habrá penales para definir al campeón del torneo intermedio del campeonato uruguayo de la temporada 2020. En el 2021. En este 14 de enero. Con el equipo de Por Decir Fútbol. En M24. Por Decir Fútbol. WhatsApp al 091-141-141. O 092-141-141. Indicando la calle, el número y la esquina. Así de fácil. Radio Taxi 141. El verano. Vivieron M24. Carnaval, fútbol y toda la música nacional. M24. La radio con identidad uruguaya. Margas. Remeras que hablan. Galería El Virrey. Local 35. En 18G. Busca nuestros diseños en Facebook e Instagram. Qué lindo tener una remera margas. 120 minutos sin fútbol. Con fútbol, perdón. Sin goles en el estadio centenario. Con poco fútbol. Por eso que lo diga el comentarista. Se ríe acá Pérez Berrubeta. Ahora, Felo, haceme el 2. Porque mucho fútbol. Capaz que en el segundo tiempo estuvo un poquito más movido. Pero la verdad que este tiempo complementario fue chato. No, estoy de acuerdo con usted, señora conductora. En el alargue no hubo demasiado fútbol. Hay que quedarnos en la retina con lo que fue el segundo tiempo. Nacional fue más no producto del juego colectivo, sino de las individualidades. Claro. Que también vale, ¿no? Pero tampoco es que yo llegué acá a la cancha esperando ver un juego colectivo nacional. Como no lo demostró en todo el segundo semestre. Vamos a pedirle a Nacional algo que esté habituado a dar. No pasó demasiado tiempo entre fin de año y estos primeros días. Pero a fuerza de individualidades llegó y llegó con mucha claridad y algunas jugadas con muchísimo peligro. Wander se dedicó a defender, a veces muy cerca de su arco. En estos minutos de alargue, un poquito más lejos de su arco, pudo tener la pelota un poco más. Y me parece, como conversábamos con Santiago durante el alargue, sabe que tiene en las manos de su número 12 un muy buen atajador de penales. Con mucha confianza, con números que lo avalan y con números que pueden hacer que los pateadores de turno se pongan un poco más nerviosos de lo habitual. Y por la red nacional, Felo, hace poco tuvieron una definición por penales contra Independiente del Valle. Ese es un buen recuerdo para el equipo tricolor. Ese día, de los jugadores que están en cancha, patearon Vergesio y Emiliano Martínez. Ambos convirtieron. Luego también habían pateado Jacob y Gonzalo Castro, que ya no están en Nacional. Y Felipe Carvalho había errado el penal. Ahora ya está en el banco de suplentes. Así que, de los que pueden repetir, Vergesio y Emiliano Martínez. Y veremos cómo se desenvuelve Centurión en su primer tanda de penales en la categoría mayores. Seguramente, en algún torneo internacional, de esos que se disputan entre juveniles, Nacional yendo a disputar torneos internacionales a alguna parte. Por ejemplo, me comentaron que en su gira por China fue elegido como el mejor jugador del torneo Centurión. Quizás ahí haya tenido alguna tanda de penales, pero esta será la primera tanda oficial. Y se abrazan en estos momentos el experiente de Arroa Reina en materia de penales y el debutante Centurión. Bien, nos vamos con el último de Pérez Berrueta. Y me voy contigo, Santiago Castro, para relatar los penales de la final del intermedio. Lunes y sábados, a las 23 horas, último cuarto a todo básquet. En un solo lugar, M24, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. Hacemos la diferencia. Radio Taxi 141, la manera más sencilla y práctica de pedir un taxi. SMS y WhatsApp al 091-141-141 o 092-141-141, indicando en la calle el número y la esquina. Así de fácil. Radio Taxi 141. ¿Buscás una nueva imagen para tu proyecto? Visita nuestra web y seguinos en Instagram, surffoto.hoy. Surffoto, mostrá lo que haces. Escuchá distinto, escuchá M24, 97.9 FM Montevideo, 102.9 FM Maldonado, M24.com.uy. Los jugadores en campo de juego cambian de arco. Santi Castro, me voy con vos para arrancar el relato de la tanda de penales que va a terminar con un campeón de este torneo intermedio. Tanda de penales, entonces, que definirá el campeón del torneo intermedio. Nacional arranca pateando. Estos penales que se iban a patear en la tribuna Amsterdam. Y tras una serie de comentarios, de chistes que hicimos acá con Guzmán, con respecto a que se tendrían que cambiar, dijimos, le dije yo a Guzmán, el que gane el sorteo tendría que elegir la Colombia. Por molestar, nada más. Por un simbolismo. Pero a los que están molestando más son los fotógrafos. Los fotógrafos no es que van corriendo como si fuera la final del Mundial y se estuviera cambiando el arco, ¿no? Tranquilo, como debe ser. Ni siquiera fueron para atrás del arco, se quedaron acá. Es mucho recorrido atrás del arco. Caminar 30 metros más, nada. No, es bravo. Y bueno, y cambiaron de arco. Y patean en la Colombe, vaya uno a saber por qué. Habrán elegido eso. Le pega Gonzalo Bergesio, o sea que Nacional arranca pateando. Sí, y hay algo más extraño ahora. Jimmy Álvarez le dice, ¿por qué se saca las canilleras de Arra Barrena? Y de Arra Barrena tiene que salir de la cancha a ponerse las canilleras que se las había sacado. Vaya uno a saber por qué. O si no es una táctica para demorar aún más el remate de Bergesio. Es todo raro. Como raro, no sé. Como particular. Y ahora hay que ponerse la canillera de guante. No es sencillo lo que está haciendo de Arra Barrena en este momento. No pudo ponerse ni siquiera la primera por ahora, la de la pierna izquierda. Aparte, cómo se nota que son profesionales. ¿Sabés lo que rompe guante subirte las medias con los guantes puestos? ¿Sabés lo que gasta Palma? Y el tipo ahí, tranquilo, bajando y subiéndose media con guante. Jimmy Álvarez fue a vigilar que estuviera bien en el intento por ponerse las canilleras, que no es nada fácil seguramente con los guantes. Penal para Nacional, lo va a patear Gonzalo Bergesio. Arranca la tanda de penales. Primero Nacional a patear. De Arro Barrena, el que atajó 12 de 22, según dijo Guzmán. Va bajo los tres palos. ¡Gonzalo Bergesio! ¡Gol! Gol tricolor, abajo a la derecha. Y de Arro Barrena fue para ahí. Empecemos a notar. Adivinó la intención. O por lo menos la sabía. Remató muy bien Bergesio, muy apretado, muy fuerte, e hizo que no llegara el arquero Wander. Dije abajo a la derecha, abajo a la derecha del arquero, abajo a la izquierda de Bergesio. Va Montevideo Wander con este penal. Ignacio González es el encargado de patear el primer penal para el equipo bohemio. Igual me gusta que tome referencia al arquero del relator. Me parece correcto. Bien, bien. ¿Le va a pegar Ignacio González? Son visiones, ¿no? Desde dónde vemos las cosas. Todo depende, como dijo algún cantante. Va Ignacio González, el Nacho Centurión. Centurión se quedó parado y Nacho se la tiró al medio, por bajo, débil. Centurión la atajó, le agarró, le pegó una volea que casi la deja en la torre de los homenajes. Hay que avisarle a Centurión que ahora no puede estar de aquel lado. Muy bien Centurión, aguantando hasta el final el remate. Nacho González esperó que quizás los nervios de Centurión hiciera que se jugara antes, que se tirara antes, que rematara el propio jugador de Wander. No lo hizo el arquero de Nacional. Se plantó. Y Sofía, lo que va a ser clave en estos momentos es que siempre nos diga si los dos pies del arquero estaban en posición correcta. Atención que va Corujo, ya te dejo Sofie, Corujo, 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 Corujo. Gol. Gol de Nacional, Guzmán Corujo. Va certificando la ventaja el elenco tricolor. Viva la docencia, viva las calles, viva el primero de mayo, el feminismo, las y los estudiantes. Viva la memoria, verdad y justicia. Viva la educación pública, viva las FENAPES. Bueno, viene Wander a patear su segundo penal. Se vendrá al remate Centurión, seguramente envalentonado por ese penal que le atajó, nada menos que a Nacho González. Va a tratar de atajarle el penal a Darwin Torres, el vampiro. Uno con experiencia, con la zurda tratando de, por lo menos de contar, de estar ahí, de estar a tiro, de no perder demasiado, de seguir en carrera, de cualquier manera. Darwin Torres, el vampiro. Gol. Gol de Wander, gol del vampiro, gol del Torres. Ahora sí se tiró el arquero de Nacional. Me pareció que el remate no fue demasiado esquinado, pero la pelota a un lado, el arquero a otro. Fundamental, porque Rar el primero muchas veces puede llegar a condicionar toda la tanda de penales, pero Darwin Torres convirtió y por lo menos encamina para Wander. El error de Nacho González quedó en eso. Veremos ahora de Arroba Rena si puede hacer su magia o sigue igual de certero Nacional como hasta ahora. Tercer penal para Nacional, buscando seguir en ventaja, va a pegarle a la pelota a Brian Ocampo. Ocampo, larga carrera, llega Brian, ahí está Brian Ocampo. ¡Oh, gol! Gol de Nacional, gol de Ocampo. Beso y mano al cielo. Nacional persiste en ventaja y ahora va Gastón Bueno para Wander. Borde interno de Ocampo como toda la noche, ese borde interno que hoy vino muy cargado de magia. Los últimos dos penales de Nacional, la Arroba Rena para un lado, la pelota para el otro. Y si esto no es gol de Gastón Bueno, Nacional queda ahí, no gana todavía, pero queda ahí, a un penal. Gastón Bueno, el central, el que entró por un lesionado al Cova, el dos, el experimentado, el derecho. Le va a pegar Bueno, allí irá Gastón en la orden de Álvarez. ¡Bueno! ¡Oh, Centurión! ¡Centurión! Se arrojó contra la derecha y la sacó. No le pegó del todo bien, bueno. Y Centurión se tiró y se tiró bien, se tiró para donde fue la pelota y encima la atajó, no a poco. Me parece que, al igual que el primer penal, Centurión aguanta hasta el final su movimiento, lo que no hizo en el segundo penal, y reacciona muy bien, fue un penal. A una altura que no es la que uno pueda suponer que es el mejor lugar. Media altura nunca es el mejor lugar para patear, pero fue fuerte. Y Centurión la atajó muy bien. Bueno, y ahora va Emiliano Martínez. ¿Me hablaban por ahí? No, fui yo simplemente que escuché alguna voz interior. Le va a pegar Emiliano Martínez, el que le hizo el último penal independiente del Valle. Si lo hace Nacional, será campeón del intermedio. La orden de Álvarez, Emiliano Martínez, será el amuleto. ¡Martínez! ¡Gol! ¡Gol! De Nacional, Nacional campeón. Nacional campeón del intermedio. Y sí, es el amuleto Emiliano Martínez. Otra vez el último penal. Derechazo adentro, lo aguantó de Arrobarrena. El atajador de penales que en esta no pudo quedarse con ninguno. Nacional es campeón del torneo intermedio. Se asegura su lugar en la definición de la Supercopa Uruguaya de la próxima temporada nacional. Aquí, en el Estadio Centenario, en un partido que duró 120 minutos. Más penales, es el campeón del intermedio. Más penales, es el campeón del intermedio.